Bueno, clase, una ronda más. En este momento vamos a trabajar con las estructuras de la lengua en una que es muy sencilla. Espero que se lo sea para ustedes también. Vamos a hablar de los adjetivos, su posición, lo que se puede hacer con ellos, los cambios de significados. Entonces, déjenme presentarles este material. Cuando estamos hablando de adjetivos, estamos pensando en palabras que modifican al sustantivo para hablar de su tamaño, de su forma, sus características, la cantidad. Esos son adjetivos. Y en español, a diferencia que en inglés son un poco más complejos por su ubicación, por el género, por el número. Pensemos ahora mismo en la ubicación. Cuando los adjetivos se ubican después del sustantivo, sirven para diferenciar a ese sustantivo en particular. No es son todas, sino que es particular. Un día gris no es cualquier día. Es un día que específicamente tiene la característica estar nublado y todo se ve como gris y por eso se le llama gris. Entonces, el adjetivo gris le da una característica particular al sustantivo día. Cuando decimos una ciudad, no podemos especificar, pero si decimos una ciudad mexicana, ya sabemos que es una en particular. Y si hablamos de un río, entonces, y decimos seco, estamos particularizando las características de ese río. Entonces, los adjetivos ubicados después del sustantivo sirven para diferenciarlo al sustantivo en particular. También, chicos, los adjetivos pueden ubicarse antes del sustantivo y esto los ayuda a intensificar o a enfatizar una característica particular. Y ayuda a sugerir que es inherente o para crear un efecto estilístico o un tono particular. Por ejemplo, podemos decir, Elena, la escritora talentosa. Solamente lo hacemos particular, pero cuando decimos la talentosa escritora, Elena Poniatowska, estamos allí intensificando su talento, que es el significado del adjetivo que tenemos. Las casas, las casas feas. Simplemente es una casa que tiene características desagradables a la vista. Particularmente eso. Pero si decimos las feas casas, son mucho más feas. Se intensifica, ¿sí? En algunos casos, cuando se ubica el adjetivo antes de un sustantivo, el juicio subjetivo, hay un juicio subjetivo en el hablante, ¿sí? No es lo mismo ubicarlo después o antes porque allí está entonces no solamente el tono, el estilo, el énfasis, sino también el punto de vista del hablante. Paseamos por las hermosas calles, ¿sí? Versus paseamos por las calles hermosas. Look at the translation that we have here. For the speakers, when the adjective is before calles, all the streets are lovely, not just one. Pasamos por las hermosas calles. But when you put it after calles hermosas, some of the streets are lovely, but not all. ¿Sí? Paseamos por las calles hermosas. Las que son hermosas en particular. Ah, más de ubicación. Cuando se coloca el adjetivo y se coloca más de uno, ¿sí? So, ponemos, ponemos dos adjetivos, tres adjetivos, ¿ok? Cuando ponemos varios adjetivos para describir al sustantivo, el adjetivo que expresa la característica distintiva de ese sustantivo se está junto al nombre, junto al sustantivo. So, una interesante novela inglesa, ¿sí? Inglesa es la que lo hace, hace novela particular, ¿sí? Entonces va más, va cerca del sustantivo. Después, dándole la particularidad. Una novela inglesa interesante. Nótese que interesante va más lejos, porque no es lo que la hace particular. Inglesa la hace más particular. Vamos con el otro ejemplo. Un famoso ingeniero químico francés, ¿sí? Un famoso ingeniero químico. Tenemos ingeniero, tenemos famoso, tenemos químico y tenemos francés, ¿sí? Bien. Famoso y francés lo describen, pero químico lo hace más particular. Es un ingeniero mecánico, es un ingeniero electrónico, no. En este caso es un ingeniero químico. El que más describe al sustantivo es el que se acerca más. Un ingeniero químico francés famoso. Se dan cuenta que químico se mantiene cerca. Cuando hablamos de adjetivos de cantidad, como los números ordinales, estos siempre, siempre van antes del sustantivo, antes del nombre. Si el primer capítulo, dos días, tres apartamentos. Otros, los demás, los otros adjetivos que indican orden regularmente se ubican antes del nombre. Las últimas calles, los primeros días, varios amigos. Y por último, los adjetivos de cantidad o de propiedad, como ya decía, o de volumen también van antes del sustantivo. Escribió cuatro libros. La escritora está orgullosa de su novela, posesivo. Ellos pasan mucho tiempo juntos cantidad. Esos van siempre, siempre van antes. Es un significado diferente. Hay adjetivos que cambian de significado dependiendo de si están antes o después del sustantivo. Si están antes, significan una cosa. Si están después, significan otra. Por ejemplo, and I'm going to read the parts in English, the yellow pieces, with the noun, with the adjective in Spanish. So you guys follow the example en español. So, cierto o cierta, place after, it means the right answer. Si? Una respuesta cierta. O a certain attitude before. Si? A certain, certain. Cierto es, es certain when it's placed before. Grande is big when it's after. And it's great when it's before. Medio is average when it's after. And it's part-time when it's before. Mismo o misma. Mismos en mismas plural. Es itself when it goes after. El artículo mismo. And when it goes before, it means same. The same problem as the translation states for the example. Nuevo en nueva. Brand new when it's after. And new or different when it's before. Si? Nuevo amigo, a mí una chaqueta nueva. Pobre, it means economically challenging. Que no tiene dinero. Pero cuando va antes, this is unfortunate. It's a poor little thing as we have heard in Martín's story. Puro, if it goes after, it means pure, not contaminated. And if it's before, it means whole. Si? As a whole body. As a whole, as one unit. Unico. Unico. It means unique if it goes after. And it means only if it goes before. And viejo means old when it goes after. And it means that you have had a long time with that person when it goes before. So, una vieja amiga is an old friend. Not that it's old. It's that you guys have been friends for a long time. Si? Muy bien. Entonces, estos adjetivos, dependiendo la ubicación, cambian de significado. Y ahora vamos a continuar con otra parte de los adjetivos y son los comparativos y los superlativos. Los comparativos existen tanto en inglés y en español. Y uno puede formar en los dos idiomas comparativos y superlativos. Hay particularidades entre las dos lenguas. Por ejemplo, veamos el adjetivo elegante. Más elegante que. And we have to pay attention to accent marks. We have to pay attention to gender agreement. We have to pay attention to conjugation with the first subject. En superlativo, you have to use the article. El, la, los, or las. And then choose one depending on your subject. Si? And obviously agreement with the adjective. Si? Para formar comparaciones de igualdad, cuando los dos elementos son idénticos, se utiliza el, se utiliza el, se utiliza el elemento tan. Aquí lo tenemos. Tenemos tan más el adjetivo en como. So, Martín es tan bueno como tú. Tan bueno como tú. Tan is going to stay the same. Como is going to stay the same. Bueno, depends on Martín or whatever the subject is here. You're going to respect the agreement between the adjective and the subject. And obviously you're going to conjugate the subject with the verb with the first subject. Algunos adjetivos comunes tienen formas irregulares. Sorry for the e missing here. Tienen formas irregulares en los comparativos y en los superlativos. Lo que pasa en español es que hay una forma regular que se acepta y hay una forma irregular que también se acepta. So, se puede decir, se puede decir bueno o se puede decir mejor o se puede decir el mejor o el más bueno. Grande, viejo, se puede decir mayor o el mayor. Malo, peor, el peor. Pequeño en joven, menor en la menor. Si? Lo que quiero decir es que el español acepta los dos. Acepta la forma regular y la forma irregular. Ejemplo. Cuando grande y pequeño, o perdón, no es ejemplo. Cuando grande y pequeño se refieren al tamaño y no a la edad o a la cualidad, se usa la forma regular en comparativo y en superlativo. El libro es más grande de lo que pensaba, pero es más pequeño que mi diccionario. Allí el significado no se puede aplicar a mayor o menor. No se puede decir que un libro es mayor o que es menor. Sino como se está hablando de tamaño, se mantiene la forma regular. Bueno, unas ideas más. Cuando bueno y malo se refieren a la cualidad moral de una persona, se usan las formas regulares del comparativo y del superlativo. Tengo a la mujer más buena del mundo. No se diría la mejor mujer, sino la más buena, porque sí. Se puede decir la más buena del mundo, la mejor mujer del mundo. Pero si habla de la moral, entonces está hablando de más buena. El hombre más malo. El hombre más malo habla de las cualidades morales. El superlativo absoluto se elimina, ¿cómo se forma? Se elimina la terminación y se añade la partícula y y guardamos la concordancia en género y en número. Interesante, we remove e, and then interesantísimo. So remove e, the letter e that was here, and then we add ísimo. Muchas, muchísimas. So we remove as, as, and then we add muchísimas. Guapo, la o se desaparece y reemplazamos por guapísimo. Feo, la a se desaparece y se pone ísimo, feísima, feísima. El superlativo absoluto, cuando termina en zeta, en c, o en g, antes de la o final, tiene cambios de ortografía. Por ejemplo, rico, terminados en o. Esa c cambia a q, u, y en del ísimo. Rico, riquísimo. Largo, larguísimo. Remember the car, sar, gar, gar, changes. Something similar applies here. Loca, loquísima, andaluz, andalusísimo. So, ahí hay cambios de ortografía porque terminan en car, gar, o co, go, en este caso. Y para formar el superlativo absoluto, las palabras terminadas en n o en r, se añade la letra c, ¿sí? So, jovencísimo, no jovenísimo. Mayor, mayorcísimo, instead of mayorísimo, ¿sí? Se va a incluir la c para agregar una sílaba más. Y esto es todo por ahora, chicos. Entonces, los remito a las actividades para la práctica. Buen día. Chao, chao.